¿Cuál era la infracción que le iban a cobrar en ese histórico? ¿Cuál era la infracción que le iban a cobrar en ese histórico? ¿Cuál era la infracción que le iban a cobrar en ese histórico? No hay un cartel que iba prohibido atacionar ni... Exacto, nada. ¿Por qué? ¿No sabe que tiene la temperatura ahí porque...? No, yo el momento lo miré. A veces salió a secundación a la camiseta de ese. Mirá, yo estaba en la montaña de Ferranti. Sí, sí, sí. Son los del aeropuerto que no están recordando suficientes. Claro, sí, no, yo me la juego a querer el aeropuerto. finite** Ese es el resultado que no me puede dar muerta, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video